Hola, bienvenido a mi canal. En el día de hoy vamos a conocer la ciudad de los amantes. La leyenda cuenta la historia de dos amantes. Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Ellos estaban enamorados, pero como ella era rica, su padre no dejaba casarse. Diego de Marcilla entonces decidió ir a la guerra de la reconquista para juntar dinero y poder casarse con su amada. El plazo era de cinco años. Durante cinco años, Isabel nunca tuvo noticias de Diego de Marcilla. Y su padre, al pasar los cinco años, le obligó a casarse con otro hombre. En el día en que ella se casó, estaba en su alcoba, apareció Diego de Marcilla, que le rogó un beso. Ella se negó y al negarse, él se murió de amor. En la iglesia de San Pedro, en su funeral, ella aparece para dar su último beso. Y al dar el beso a su amado, ella también muere de amor. La comunidad de Aragón está dividida en tres provincias, siendo Zaragoza, su capital. Hoy vamos a ver la ciudad de Teruel, que es la capital de la provincia de Teruel. Decidimos ir por la Nacional 330 para poder conocer cada pueblo y la estructura de cómo está organizada cada ciudad. El paisaje es muy diferente al sur de España. Es más agresivo, y sus montañas rocosas, y su caña en fuego. Aquí estamos llegando a la ciudad de Teruel. Este fue nuestro primer contacto con la ciudad de los amantes. La escalinata de Teruel fue construida en los años 20 para salvar el desnivel existente entre la estación de ferrocajero central de Aragón. El viaduto viejo fue proyectado por el ingeniero Fernando Güell. Acueducto de los Arcos Su construcción bendició a la necesidad de mejorar el suministro de agua a la ciudad de Teruel. La ciudad de Teruel cilango nacional de findees su carro. 5ª ¡Gracias! Para conocer a la ciudad es mejor andando, así que dejamos la moto atrás de la oficina de Correos que hay un apartamento para motos. A mí me fascinan las ciudades medievales, recorrer todas sus calenturas, encontrar en cada rincón una historia diferente. Ahora estamos viendo la Catedral de Santa María de Media Villa de Teruel. Es una de las construcciones más características de modelar en España. Catedral de Santa María. 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 ¡Gracias!